La financiación aportada por la Comunidad de Madrid a las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid, VESCAN, se reduce en más de un 50%, lo que inevitablemente supondrá reducciones salariales de medios o de inversiones en infraestructuras y comunicaciones. Un recorte presupuestario que supone un cambio unilateral y sustancial de los convenios que la Comunidad ha suscrito con los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Instar al Gobierno municipal a que realice las gestiones oportunas para exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid el estricto cumplimiento de los convenios firmados con este Ayuntamiento sobre las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid. Segundo, instar al Gobierno municipal a que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada estudien la adopción de las medidas legales pertinentes para afrontar la ruptura unilateral del convenio y se acuerde defender ante los tribunales el cumplimiento estricto de los convenios suscritos entre este Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Todo esto fue un engendro ideado por el Gobierno del Partido Popular, presidido entonces por doña Esperanza Aguirre. Al parecer, al pretender, tal y como venían haciendo ya muchos gobiernos autonómicos, tener una policía autonómica, pero sí la competencia para ello y, por lo tanto, asumiendo competencias que no les son propias. Engendro al que, a su vez, corrieron todos a apuntarse. Unos alabando sus virtudes, lógicamente los ayuntamientos del Partido Popular, y otros criticándolo ferozmente, los del Partido Socialista o Izquierda Unida, pero todos corrieron. La Unida en su momento ya dijo que no compartíamos este modelo de policía. Con esta medida, y lo saben, crean una situación insostenible que va a suponer inevitablemente una nueva reducción en los gastos e inversiones municipales, que incidirá negativamente en la seguridad local. En ningún momento se hizo ningún intento de crear una policía autonómica en función de la petición de los propios ayuntamientos. No se le impone, dice la comunidad, ahí tiene 100. No, no, yo pido 100, luego a lo mejor pido 40 o pido 200. Yo creo que tenían que haber previsto que esto tiene un final, ir ahorrando, ir gestionando con rigor. Corrimos despavoridamente a firmar el convenio. Era, desde luego, algo que era beneficioso para los ciudadanos y ciudadanas, y por eso yo creo que el conjunto de los municipios lo firmaron. Y los compromisos se firman para algo, no para incumplirlos al albur o con la excusa que en cada momento se pueda alegar, en este caso la crisis económica. Ahora se incumple un compromiso que estaba firmado hasta el 2018, y eso es de una gravedad extraordinaria que supone un quebranto económico para los municipios en un momento de crisis económica. Y dice usted que deberíamos haberlo previsto. Lo que estaba previsto era que la Comunidad de Madrid iba a cumplir lo firmado hasta el año 18. Eso era lo que estaba previsto por parte de este ayuntamiento. Y simplemente decirles, además, que esto lo han obviado ustedes, es que desde que se firma el convenio, los incumplimientos desde aquel momento fueron flagrantes. ¿Siere beneficioso para la ciudad? ¿Por qué se critica? Es que no lo entiendo, es una cuestión de coherencia. A lo mejor lo que tenía que hacer Izquierda Unida, entre otras cosas, que políticamente, le vuelvo a repetir, estuvo en contra del Avescán, es no creerse las promesas del PP. A lo mejor, si no se las hubiera creído, que no debía, pues no hubiera admitido aquel convenio. En lugar de ir a hacer una previsión a tiempo y con una previsión optimista a tiempo, lo que han hecho ha sido decir, pues no, no hacemos inversión y ahora nos encontramos que, claro, que el déficit nos duele. Nos duele y les duele, claro, que les duele a todos los alcaldes, por supuesto. Por eso no voy a votar en contra de esta moción. Porque cuando se inicia este proyecto estrella, por parte de Esperanza Aguirre, que lo vende a bondo y platillo, efectivamente iba por un tema de una policía autonómica. ¿Y sabe usted quién frena el proyecto de forma inicial que pretendía la señora Esperanza Aguirre convocando una gran convención de seguridad en Madrid, donde estuviéramos presentes los ayuntamientos? Curiosamente, quien lo para es el señor Aceves, ministro del Interior, de su propio partido. ¿Y sabe usted cuál fue el planteamiento que nosotros hicimos? Que en vez de tener, por el número de habitantes, no es que yo pidiera 100 ni 140, señor Molina. Aquello estaba planteado fundamentalmente desde la situación de un policía por cada mil habitantes que tenían los municipios. Porque la diferencia que teníamos los ayuntamientos, y hablo en plural, en plural, es que entendíamos que la violencia de género es un tema de seguridad. Y el tema medioambiental es un tema de seguridad. Y ahí discrepábamos con el director general, cesado, por cierto, imputado, por cierto, y parece ser que con seguimiento. Ahora el problema que hay es que hay 2.500 puestos de trabajo en el conjunto de la Madrid en peligro. Mal alcalde, hubiese sido cualquier alcalde de alguna ciudad que le financian un proyecto interesante para la ciudad y dice que no lo firma. Porque lo que quiero dejar muy bien, muy claro, hoy aquí, es que, desde luego, para cubrir ese tema, este ayuntamiento no va a renunciar jamás a sus políticas sociales.